Atención, el siguiente podcast podría desafiar su percepción del tiempo-espacio, escúchelo bajo su propio riesgo. ¡Hey! Bienvenidos a todo tipo de investigadores de lo paranormal, cazafantasmas, cazaduendes, cazalo que sea. Un saludo para Egon Ray, Winston, Peter Bigman y por supuesto que no y no a Carlos Trejo. Bienvenidos a un episodio más de este subprograma que siempre le traerá momentos hirientes e indiferentes de distantes instantes. Y saludo como siempre a mi copiloto, nunca incopiloto, el doctor Oscar Fontanelli en esto que es el 13 de agosto, mañana 13 de agosto del año 2020, doctor. Fíjate, Iván, fíjate, ya viste el espejo, cámbiate de carril, mete primera. No, así no, Iván, no, a ver, otra vez, pon neutral, Iván, pon neutral. Ya, ajá, ya, ajá. A ver, mete primera, ajá. ¿Ya está neutral? No, así no, fíjate atrás, el espejo, le vas a dar al de atrás, Iván. Ya se apagó, doctor, lo voy a volver a arrancar. Es muy mala idea, el copiloto tuyo, profesor Iván, muy mala idea. Usted dijo que la ciencia decía que sí podíamos grabar mientras manejaba. No, 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 yo nunca dije eso. Claro que sí. Pero efectivamente, a mí también me da mucho gusto saludar a toda la gente que escucha a distantes instantes. ¿En qué día estamos hoy, profesor Iván? 13 de agosto del año 2020, doctor, un año pandémico. Efectivamente, pues ya nos estamos aquí acercando bastante a el centro de Tlalpan. Estamos buscando la dirección de Avenida Buenaventura número 2 acá en la delegación Tlalpan. ¿Qué venimos a hacer acá, profesor Iván? Bueno, pues bueno, estamos buscando, estamos dando con una pista, pero usted se preguntará una pista de qué. Una pista para encontrar a quién, a qué, a cuál o qué. Una pista de Blue. ¿De qué, perdón? De Blue. ¿De Blue? No, las pistas de Blue. No, eso ya, eso ya ni los niños lo recuerdan, doctor. No, a ver, vamos a informarle a la gente, a dama, caballero, ustedes que nos escuchan por todo el mundo. Por favor. Y que incluso del otro lado del mundo se pueden estudiar español para escuchar nuestro podcast. Les queremos avisar, notificar algo que nos dejó perplejos y helados cuando se nos notificó esta mañana a nosotros. Nos hablaron del Museo de lo Oculto, de los ya difuntos investigadores de lo paranormal, la pareja Warren. ¿No es así, doctor? Así es, aparentemente una muñeca de trapo que yo ni sabía que era muy famosa, pero una muñeca de trapo que se llama Annabelle, pues que dicen que se perdió. Yo no sé ni qué que se haya perdido. Ah, bueno, le explico, doctor, le explico. Primero es Annabelle, y no Annabelle, porque Annabelle remite a Annabelle Ferreira, que es como un personaje de los ochentas, seguramente mucha de nuestra audiencia ni siquiera sabe quién es, pero puede googlearlo. Y Annabelle es esta muñeca de trapo que está poseída, doctor, ese es el punto, está poseída por un demonio y es la muñeca poseída diabólica más peligrosa del planeta Tierra. Eso ya se ha visto, yo lo vi, eso es una película en la que Pedrito Fernández se compra una casa para vacacionar y encuentra una muñeca diabólica. No, estarás confundiendo tú eso. No, doctor, no es esa película que usted insiste en que es muy buena, o sea, es palomera, doctor, o sea, sí, está chistosa, es palomera, pero no, no es esa muñeca a la que estamos hablando. Annabelle es una muñeca real, es una muñeca que de verdad está poseída, doctor, tiene poderes sobrenaturales y ha matado a mucha gente esa muñeca. La cosa es que la pareja Warren, que era una pareja de investigadores de lo paranormal en los años 60, 70, 80, más o menos, ellos la atraparon y la tenían como, pues, resguardada en su museo en Connecticut. Y lo que nos avisaron de parte de su yerno, me parece que es el que se encarga de su museo, es que esta mañana se ha escapado, doctor, se ha escapado y si eso supone, pues, podría ser el fin de la humanidad, si no la agarramos pronto. El fin de la humanidad, ¿y eso qué tiene que ver con que estemos acá buscando el hospital psiquiátrico? Creo que ya estamos cerca de Fray Bernardino de Sabún, acá en el sur de la ciudad de México. Pues porque, como somos muy famosos y nos comisionaron para esta búsqueda de este objeto, porque al final es un objeto, poseído, pero es un objeto, recibimos una pista en nuestro departamento de investigación de lo paranormal, la división de investigación de distantes instantes recibió una pista que nos dice que hay dos internas, me parece, en este hospital psiquiátrico que saben algo del caso. Pues mira, una cosa que siempre ha caracterizado a estas distantes es que nunca decimos que no a nada, entonces, pues, ya estamos llegando acá, vamos a ver si la pista de Blue, como dice el profesor Iván, que nos ha llevado acá, a este hospital psiquiátrico, pues, nos da algo de información y creo que ya vamos llegando, profesor Iván. Sí, a ver, ¿me pasa una identificación, doctor, porque me están pidiendo aquí? Sí, por supuesto que sí. Sí, sí, él es el doctor Oscar Fontanel y es famoso y es científico él. Ajá. Ah, doctor, le preguntan que si usted opina que esa pluma que nos va a dejar pasar, ¿está bien con ese peso o no? O si la cambian. Es una pregunta muy interesante, profesor Iván, porque no sé si tú sabías que los que están enfermos, los pacientes con síndrome de Alicia en el País de las Maravillas, tienden a pensar que los objetos son más grandes o más pequeños de lo que son en realidad. Yo creo que esta persona que maneja la pluma seguramente es un paciente que tiene síndrome de Alicia en el País de las Maravillas. ¿Ya oyeron al doctor? Agárrenlo, por favor. Muy bien, pues vamos a pasar, doctor, y cortaremos este segmento para volver a enlazarnos con ustedes, dama y caballero, ya que estemos dentro del hospital. ¿Así te ha pasado que crees que algo es más grande de lo que es en realidad? ¿Tiene usted el síndrome? No, no, yo pregunto por qué, o más pequeño. O me está albureando. No. No, está usted albureando, doctor. Vamos a estacionarnos, muy bien, dama y caballero, vámonos. Dama y caballero, ya estamos de regreso en distantes instantes, y bueno, ya estamos dentro de este lugar. Me da un poco de escalofrío ese lugar, doctor. A mí me emocionó mucho pasar por el pabellón de los pacientes con licantropía clínica. ¿Tú sabías que los pacientes con licantropía clínica creen que se están convirtiendo en un animal? Porque yo tengo un amigo que se cree a veces lobo. ¿Sí? ¿Y qué pasa? Se pone una máscara de luchador y hace cosas en YouTube. Qué raro. ¿Y no le sale mucho pelo así? O sea, justo por lobo. Solo cuando hay luna llena, creo. Ah, ok, ok. Creo que ese amigo estaría bien acá en el Fray Bernardino. Recomiéndaselo. Bueno, denúncialo. Pero no sé quién es, porque usaron una máscara. Ah, bueno. Luego le ayudo a encontrarlo. Por favor. Pero bueno, estamos ya aquí en el ala de las personas con demencia paranormal. Creo que algo así se llamaba. Y bueno, están aquí con nosotros dos internas que aseguran, doctor, que ellas saben algo sobre la desaparición de la muñeca Annabelle. ¿Qué opinan, doctor? Pues, ¿qué podrían saber que no hayan visto por internet? Luego se filtran estas fake news en Twitter, ¿verdad? Pero bueno, sí, Maricé, sale algo bueno para el podcast de esto, ¿no? Pues, no sé si tengan ellas acceso a internet porque están, este... Bueno, tienen muchas limitaciones aquí. Ellas nos van a contar. Y bueno, estamos aquí con... ¿Usted sabe cómo se llama, doctor? No, no nos dieron mucho la información. Yo creo que el cuate que nos trajo acá tenía prosopagnosia. ¿Qué es la prosopagnosia? Es cuando no puedes reconocer a gente conocida. Claro, claro. A ver, creo que una de ellas responde al nombre de Donna. 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 Hola. ¿Donna del pan o qué tipo de Donna? Dona, qué chistoso. Ah, sí. Solo Donna, como Madonna. Ah, ok, ok. ¿Querías hablar con nosotros, Donna? Bueno, nosotros estamos acá porque nos dijeron que un par de locas quería hablar con distantes instantes. ¿Locas? Pues, ¿de eso nos dijeron? No. No, no, no. Yo no estoy loca. ¿Tu compañera está loca? Loca, loca, loca por ti. Loca, loca. No, no, no estamos locas. Solo que nadie comprende lo que nosotras podemos ver y sentir. ¿Tú eres enfermera de este hospital o porque yo veo que traes uniforme de interna? No, antes de estar aquí encerrada yo trabajaba como enfermera. Pero no estamos locas, estamos aquí porque no comprenden, no comprenden lo que está sucediendo realmente. Pero llevas en el antebrazo un sello que dice loco. Que no dice loco, doctor. Pues, ¿qué le puedo decir, doctor, del trato tan inhumano que recibimos en este lugar? Oye, ¿nos dicen que tú sabes algo de una muñeca que desapareció en un museo en Connecticut? Así es. Nosotras tenemos información porque tenemos que resguardarla. Debemos cuidarla. Pues, no, había un personal, unos gringos que se encargaban de resguardar la muñeca y justo el problema fue que se las robaron y se les apareció con ustedes. ¡Espérame! ¿Qué no ves que estoy hablando con el doctor? No le interrumpa, estás hablando con el doctor, por favor, no sean groseros. Oiga, ¿cómo supo que era doctor, doctor? Ah, bueno, es que... No, no puedes jugar con ellos. No, no puedes jugar con ellos. Es que yo, cuando estamos muy famosos. ¿Qué quieres jugar con nosotros? ¿Las escondrillas? Yo quiero jugar con ustedes. ¿Por qué no me dejas jugar, dona? No, es que ahorita no podemos jugar, niña. Niña, bueno, no, es una niña, ¿no? No es una niña. No es una niña. ¿Quieres jugar conmigo? El espíritu de Annabelle está dentro de ella. Sí. Y yo la cuido. Yo he decidido cuidarla. Pero no, Annabelle es una muñeca de trapos. Los muñecos de trapo no tienen espíritu. No, yo soy real. Soy tan real que puedes verme en este momento. No es así. Bueno, sí, pero no eres una muñeca de trapo, ¿no? ¿Me estás insultando? No, este, yo creo que simplemente, bueno, necesitamos un hospital psiquiátrico. Seguro hay alguien que se cree Napoleón y otro que se cree muñeca de trapo. Este no es un hospital, este no es un hospital, este no es un hospital, no es un hospital. Tranquila. Es mi casa. Tranquila, tranquila. Doctor, no le recomiendo que le hable mal. La última persona que le habló de esa manera sufrió terribles consecuencias. Después de haber insultado a Annabelle, tuvo un horrible accidente en el que quedó completamente destrozado. Habrá sido nuestro compañero que metió la mano al testador. Ah, Juanelo. Ajá, el microfonista. Pero Juanelo, ¿qué va a andar conociendo a Annabelle? No sé. El mundo sabe quién soy yo. ¿Tú eres tú y una muñeca al mismo tiempo o no entiendo el punto? Yo soy una niña de siete años y también soy una muñeca. ¿Alguna vez te ha hablado un ratón? No. ¿Te ha dicho no llores, no tienes razón? No. ¿Nosotros no somos así? ¿Te han dicho? Que te quiere la escoba y el escogedor. Ya sé qué pasó. Se me hace que algo traumático le pasó en la vida mientras estaba escuchando a Cricri. ¿Y qué es ahora? ¿Cómo que crea que es la muñeca fea? Cricri, no, no, otra vez. A mí sí me quiere, ¿verdad, doctora Adona? Doctora Adona, a mí sí me quiere. Usted sí me quiere, ¿sí, verdad? Usted no es una escoba, no es un recogedor, ¿verdad? No, 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 tranquila, tranquila. No empieces porque si no van a empezar otra vez a azotarse cosas. Por favor, cálmate. No. ¿A azotarse cosas? O sea, ¿usted le avienta cosas a Annabelle? ¿Maltrata a la niña? No, por supuesto que no. Siempre acabamos con maltrato infantil en este podcast, Iván. Siempre. No, 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 no. Yo sé bien qué pasa, al contrario. Yo estoy aquí en este hospital solo para acompañarla, para estar con ella. Tú me perteneces. Entonces, Adona, que tú tengas uniforme de interna y demás, ¿es un plan para poder cuidar a Annabelle? ¿Y es? Es un plan para escaparse del manicomio. Además, es un plan tan viejo como mi abuelita, que me voy a disfrazar del doctor y me voy a salir por la puerta. Enfermera. Ah, perdón. ¿A quién el doctor es usted? Aún es que Annabelle se refirió a usted como doctora. Pero ella es una niña, por favor, señor. No quiero una muñeca. ¿Qué pasa? ¿Dana? ¿Dona? ¿Dona? ¿Pasa? ¿Ya viste? ¿Qué está cerca? ¿Qué está cerca? ¿Lo estás tomando por aquí? ¿Quién? 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 ¿Qué está cerca? Me dijo que iba a venir a jugar con ustedes. Bueno, yo los llamé porque necesitaba su ayuda, porque... Creo que está tocando la puerta. Annabelle se escapó ahí y viene buscando a la niña. Así le llaman a la muñeca, pero le pusieron así a la muñeca por Annabelle, la niña. Estamos grabando un podcast, por favor. Está tocando la puerta. No, 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 no. Ustedes no entienden. Falta de respeto. Ustedes no entienden nada. Ya sé que no entiendo, que no me explican. Uno llega y no creen que uno sabe. A la muñeca, Annabelle, le pusieron así por el espíritu de esta niña. Pero no. No, 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 no. Voy a abrir la puerta, doctor, porque no sé, alguien está tocando. Cuidado que no se vaya a meter mucho el chiflón, por favor. A ver, a esta niña le pusieron el nombre del espíritu de una muñeca. Eso es lo que entiendo, doctora enfermera. ¿Alguien? Dona. No, a la muñeca que está poseída y que está... ¿Pero cuál muñeca? Nos mandan llamar que porque se perdió una muñeca no sé dónde. Entonces yo estaba muy contento. Dije, ah, pues vamos a viajar a Connecticut, que no conozco. Vamos a ir a un museo padre y en calle. Y en vez de eso estamos aquí en un psiquiátrico con un par de locas. Que porque la muñeca no sé qué, yo no veo. No entiende que la muñeca viene hacia acá y viene por la niña. Mira, con que llegue la muñeca ya para irnos, el profesor Iván y yo, yo ya me doy por bien servido. Fíjese, doctor, que no había nadie afuera, pero estaba esta muñeca ahí apoyada. ¡Ay, cabrón! ¡Ay! Annabelle, te dije que llegaría. Son buenas personas. A ver, Annabelle, ¿esta es Annabelle? ¿Annabelle? Sí. Ah, pues caso resuelto, ¿no? Seguro fue algún bromista de los del pabellón estos de los que tienen síndrome de Ekborn. ¿Tú sabes, profesor Iván, que los pacientes con síndrome de Ekborn creen que su cuerpo está infestado por parásitos? Ah, no. ¿Nunca te ha pasado que crees que estás infestado por parásitos? Este, no sé, doctor, se me está erizando la piel. Yo creo que se metió el chiflón. Sí, te dije que cerraba bien la puerta. Hay un problema, doctor, ya no abre la puerta. ¿Usted, que es doctor, puede arreglar la puerta, doctor? Ay, espérate, que no me tengo frío. ¿Y la muñeca? ¿Cuál muñeca? ¿Dónde no hace frío? ¿Dónde? ¿Dónde no hace frío? En el infierno. Ah, Annabelle, tú agarraste la muñeca porque ya no la veo. No. No, yo no la he tocado, doctora Dana. ¿Dona? Dona, Dana, doctora. ¡Ay, qué hace la muñeca ahí, Iván! Tú la pusiste ahí, ¿verdad? ¡Wow, wow, 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 wow! No, 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 yo no la moví. Se la había dado a la niña. Ay, que se movió sola, ¿no? Atrapados. Dona. ¡Dona ya no está aquí! Mira, ya se movió otra vez la muñeca. ¡Wow, wow! ¿Tú la viste moverse, doctor? No. ¡Sálvala! ¡Sálvame! ¿Qué te parece, profesor Iván, que agarras la muñeca y ya nos largamos de aquí? Sí, voy a ver. Ya, ¿por qué? Voy por la muñeca. Porque si no, el gato van a salir con... ¡Espere! ¡Oh! Doctora, no puedo agarrar la muñeca. ¡Ah, la muñeca te... ¡Ah, la muñeca te pegó! ¡Ajá! No. No. A ver, ya déjate de chistosadas. Ya sabemos todos que eres experto en Krav Maga y en boxing, no sé qué, pero no tienes que estarse en tus demostraciones con una muñeca. Doctor, atrás de usted. Dona está flotando. Dona está flotando. ¡Ay, güey! Dona. Baja de ahí, Dona. Dona, ¿tú entiendes qué rayo está pasando aquí? Todos somos Anabel. No sé. Todos somos Anabel. Todos somos Anabel. Doctor, baje de ahí. Doctor, doctor. Eso quiero, pero ahí estoy... Está flotando. Sí, ya vi, pero ¿cómo me bajo? ¿Cómo me bajo? A ver, ayúdame. A ver, voy a cortar, doctor, este segmento porque está poniendo esto horrible, doctor. Baje de ahí, baje de ahí. Sí, dama, caballero, vamos a regresar en unos instantes no tan distantes en lo que bajo al doctor de la flotación esta que está aquí. ¡Doctor! Dama, caballero, bueno, esto ya... ¿Está usted bien, doctor? Está muy pálido. Creo que nunca lo había visto tan pálido. Sí. Salvo la vez del Titanic. No, lo que pasa es que no desayuné bien. Le dije, a ver, respire. ¿Desea que le tome la presión? No, no, me siento bien, de veras. Gracias. Yo me la tomo luego en mi casa. En su casa. Sí, 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 sí. ¡Qué chistoso! Dama, caballero, les queremos informar que lo que pasó aquí, ojalá hubiera quedado grabado en video, pero pues esto no es un programa de video. Hubo cosas flotando, el doctor Fontanelli estaba flotando. Hay una explicación científica, Iván. Lo que pasa es que tú tienes síndrome de Frégoli, por eso estás aquí. Es cuando alguien cree que es perseguido por alguien que tiene muchos rostros, que me persigue una niña y que me persigue una muñeca. Yo creo que eso pasó. Doctor, sé que esto es complicado, pero ¿usted está internado en este hospital? No, lo que pasa es que el profesor Iván, como no quiso usar cubrebocas y no se quiso poner gel que porque él no creía en el COVID, pues ahora está internado y ahora está chillando que quiere que lo ayudemos, pero cuando yo le dije, no hace caso. A ver, doctor, escuche bien a la enfermera, dona. Usted está internado, ¿eso quiere decir que usted no siguió alguna medida de seguridad aquí? Yo ya me voy. Yo me voy a nuestras oficinas. ¿Así le gusta que le digamos, profesor Larios? Sí, sí, sí. Vean su expediente que así le gusta que le llamen. Usted es compañero aquí en esta habitación del doctor. Mi expediente. ¿Cómo obtuvieron nuestros expedientes, doctor? O sea, ¿esta señorita va y revisa nuestros expedientes a la cabina de Distantes Instantes? No, yo creo que se refiere a nuestra página de Wikipedia de Distantes Instantes. Ah, ok. O sea, ¿ustedes son famosos? Ajá. Sí, sí, sí. Ok, ok, alucinaciones, grandeza. Ok, sí, estoy anotando aquí todo. Somos tan famosos que si usted ve su Twitter o Facebook, en la mañana nosotros avisamos al mundo que Annabelle, la muñeca, había escapado y seguramente ya tiene millones de retuits y de compartidas en Facebook. Ah, por cierto, doctora Dona, anote también que el profesor Iván cree que se murió en un avionazo la otra vez. Eso creo que se llama síndrome de Cotard. Anótelo nomás para que, ja, tómala, eh. Ese ya está aquí en el expediente. No, lo que pasa es que el profesor Iván una vez soñó que iba en los aviones estos de las terras gemelas y luego se despertó, ya ve cuando uno se despertó de un sueño y como que no sabe si sigue soñando, ¿no? Sí, sí, entonces usted cree que estuvo muerto y ahora sigue vivo. También veo aquí ustedes que piensan que sobrevivieron al Titanic. Sí, bueno, pero... Ah, sí me acuerdas que transmitimos desde el Titanic, ¿no? Pero fue culpa del profesor Iván que yo le dije que no retara el capitán. ¿En qué año sucedió eso? Ya no me acuerdo, pero era un barco así enorme, yo me acuerdo, fue un momento muy cotorroso, si le contamos se va a reír usted. Claro, y ustedes estuvieron ahí. Sí. Sí, claro, sí. Ahí escúchelo en Spotify o en YouTube, es el episodio, no me acuerdo qué. ¿Saben qué día es hoy? Este... Sí, es viernes, ¿no? Sí, bueno. Díganme que van a jugar conmigo para siempre. Ay, esa niña que quiere que juguemos con ella, está muy creepy, enfermera Dona, yo creo que ya nos vamos a nuestro estudio porque... ¿Qué niña, profesor? Sí, le vamos a decir a los Warren que su muñeca se perdió y que se la comió el perro, hay que decirles eso y ya. La niña, Dona, bueno, perdón, la enfermera Dona, la niña, su compañera, su roomie, paciente que está detrás de usted... Se robó la muñeca. La otra interna. Exacto. No hay nadie detrás de mí. Yo creí hace rato y volteé y estaba la muñeca, entonces igual si usted voltea va a haber que... Bueno, ustedes están internados en este hospital porque pues claramente no están bien de sus facultades y otra cosa, no sé de dónde sacan que esa muñeca, que sí, sí es famosa por las películas, incluso está en un museo, desapareció. Esa muñeca está en el museo, como siempre. Yo nunca me fui. Lo que pasa es que Iván estaba aburrido en el Twitter y se le ocurrió tuitear que se había perdido la muñeca y bueno, nada más era como un invento para tener material para el podcast porque hay que grabar cada semana y luego nos quedamos sin ideas. Sí, 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 hubo un poco ahí de desorden. Sí. Se crearon muchos memes, las risas no faltaron, pero ustedes están internados aquí. Enfermera, la puerta no abre, es que sí nos tenemos que ir porque nos van a cobrar más horas del estacionamiento aquí y el bocho. Sí, ya nos pasamos de la hora y que 15 pesos la fracción, está carísimo. Ustedes no tienen un bocho y claramente no van a poder salir de aquí porque están mentalmente inestables. Ya se robaron el bocho, te dije que no había que dejarlo ahí. Por favor, ya vamos a pasar a la sesión. Qué, 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 qué con esta camisa rosa atrás, oye Iván. Gracias, oye, está padre tu brazalete ese que dice el loco. Y a ver, solo una, una pregunta más que aquí no me, no, no me ha quedado claro. ¿Quién es Nacho? ¿Se lo imaginaron? ¿Ustedes creen? Nacho era un compañero que teníamos acá en el podcast, que no ha podido grabar con nosotros últimamente, pero si usted checa la primera temporada en el YouTube o en el Spotify, ahí va a ver que lo veo con Nacho. Es bien simpático este Nacho, le gusta mucho el metal y además... ¿Creen que es real? Es psicólogo igual que usted. Ya luego se dedica a otras cosas, se dedica más bien a matar ratas o algo así. No, es real. De hecho, Dona, la última vez que lo vimos era el año cero, ¿no? O algo así, y él se había ido a China a investigar algunas cosas. ¿Y en qué año estamos actualmente, profesor? Dos mil algo, ¿no? Esto fue en Jerusalén, fue hace un tiempo. Niña, dile a la doctora que ya nos deje salir, por favor. Igual a ti te hace más caso que a nosotros. Doctora, aquí no hay ninguna niña. Niña, dile, por favor, que... Annabelle, ¿no? Ahí es que ya ve cómo son los niños, que luego les dice uno que haga... A ver, usted es psicóloga, ¿verdad? Yo voy a usar la psicología inversa. Niña, no le digas a la doctora que ya nos deje ir. No le digas. Ella no es psicóloga, es enfermera, ¿no? A la enfermera. Nada, es que con eso de que nos anda diagnosticando... ¿Cómo es que, perdón, Donna, ¿cómo es que se cambió de ropa en algún momento? Digo, se vio usted muy bien, pero ¿no tenía usted una ropa parecida a la del doctor Fontanelli? ¡Qué barbero, qué barbero! No, este es mi uniforme de trabajo y, bueno... Este es su... Pues su uniforme de internos. Los voy a dejar un momento. Voy a salir de la sala para que se calmen y después pasemos a la sesión. Por eso no puedo mover los brazos, me ponen una camisa de... También. Es que Cable creó su expediente. Entrevistaron a Cristo. ¡Ah, un cuate! Sí, bastante buena onda ese chavo, ¿eh? Nos invitó a cenar un día. Fue muy triste porque al día siguiente se murió. Pero bueno, al menos esa noche parece que la pasó bomba antes de morir. Sí, el doctor juró que no se iba a quedar dormido para que se lo llevaran y nos quedamos dormidos. Pero igual no importa, los tres días revivió y ahí andaba otra vez. Este, como si nada. Claro, claro. Sí, 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 sí. Claro, lo que usted diga, doctor. Bueno, no lo digo yo. Lo dicen las Sagradas Escrituras, ¿no? Le interesan las Sagradas Escrituras. ¿Quiere que le traiga una Biblia para que pase un... Pero que sea Reina Valera, por favor. ¿Tú sabías, profesor Iván, que en el principio ya era el verbo? ¿Verbo no sustantivo? Y que el verbo era uno con Dios y el verbo era Dios. Dios, por eso es verbo y no sustantivo. Porque el verbo ya era en el principio. Ya, claro. Siempre ha sido así. Oye, Anabel, ¿me puedes desamarrar, por favor? No sé por qué me... Alguien... Dijiste que íbamos a jugar. Sí, pero después... Mira, ahorita que nos desamarres, vamos a jugar allá afuera. ¿A qué quieres jugar? ¿Quieres jugar a las escondidas, a las strikes, a los encantados? A los encantados. Vamos a jugar a los encantados. ¿Y cómo juegas a los encantados? ¿Ana? ¿Ana? ¿Y crees que eres un juguete? Y no te mueves hasta que llego yo. Y entro dentro de ti. ¡Ana! ¿Te sientes bien, profesor Iván? Te ves medio retorcido. ¿Profesor Iván? A ver, déjame tocar este timbre Si puede venir alguien Aquí el profesor Iván parece que se está sintiendo medio mal Yo sugeriría Mi opinión científica es que El profesor Iván padece de un severo delirio de persecución El profesor Iván incluso parece que Tiene síndrome de Capgras Él está convencido de que yo fui reempezado por un doble Así que tomen por favor este diagnóstico científico Y bueno, espero que lo puedan tratar de la mejor manera Y que mejore su condición pronto Yo por lo pronto pues me paso a retirar, ¿verdad? Con su permiso Te vengo a ver mañana Iván Te traigo una coquita si quieres No te puedes ir, doctor Fontana Pues no porque nos devoraron el coche Pero bueno, ahorita le hablo al seguro y pido un Uber Y pues ya estuvo, ¿no? Has internado con nosotros ¿Quién habla? Ahora siempre ¿En qué tiempo estamos, doctor? ¿En qué tiempo estamos, doctor? El tiempo es el ahora y el lugar es el aquí En ese tiempo que estamos ¿Iván, me oyes? ¿Iván? Recuerden Digan 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 Sí 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 Annabelle Los Oigo voces Oigo voces No sé exactamente qué estoy escuchando Oigo un gato Oyen un gato Hay un gato aquí ¿Qué dices? Que diga no al paradigma valenciano Doctora, ya llegaron los medicamentos Que diga no a la axioma de elección Muchísimas gracias porque Que diga no a la interpretación de Copenhague Ahora está Escuchando gatos Doctor Doctor, no se mueva Todos lo oyeron Había un gato No se mueva No se mueva Le va a doler un poquito Un poquito Pero va a descansar No lo va a sentir Que todo es más lento Y va a descansar No es más lento Estos medicamentos son hirientes Son hirientes E indiferentes En distantes Instantes Vámonos 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 ¿Tú vas a jugar conmigo? Esta noche Vámonos 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 Gracias por ver el video.